No te da Vamos a hacer un forro con la mayorera. 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 Vamos a hacer un forro. Vamos a hacer un forro. Vamos a hacer un forro con la mayorera. Vamos a hacer un forro con la mayorera. Vamos a hacer un forro. 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 A veces carna María que hoy cumple un año más de vida Vámonos para Capucú, la playa más suerte A veces carna María que hoy cumple un año más de vida El año que viene, por favor, el año que viene, por favor El año que viene, por favor, si Dios me dé la comida El año que viene, por favor, el año que viene, por favor El año que viene, por favor, si Dios me dé la comida Quiero amanecer con la playa en el hombro, quiero amanecer Con mi chavito palandeando, quiero amanecer Cantando, quiero amanecer Bailando, quiero amanecer En cabeza nadando, quiero amanecer En lo que está tomando, quiero amanecer Con María pañan campo, quiero amanecer En ese ritmo, gozando Con María pañan campo, quiero amanecer 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 Bailando, quiero amanecer En cabeza nadando, quiero amanecer En lo que está tomando, quiero amanecer Con María pañan campo, quiero amanecer En ese ritmo, gozando El año que viene, el año que viene vuelvo ¡Gracias!